Hola, mi nombre es Laura Sánchez Ley y yo soy periodista en Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Pues el día de hoy mi compañero Raúl Olmos y yo les tenemos noticias sobre este reportaje que les dimos a conocer la semana pasada sobre la venta de 20 ventiladores por parte del hijo de Manuel Barle, director de la Comisión Federal de Electricidad, al IMSS. Pues ahora se echó para atrás la dependencia de salud, así que acompáñame a ver por qué pasó esto. ¿Qué es la investigación de la Comisión Federal de Electricidad? Asegura que todo el proceso fue verificado por el área correspondiente. Sin embargo, también asegura o da a entender que no revisaron el acta constitutiva donde aparece que el dueño de Cyber Robotic Solutions es León Barlet, hijo de un funcionario de primerísimo nivel en el gobierno federal. Empezando la semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador también se posiciona en la conferencia matutina, donde asegura que se va a abrir una investigación en la función pública. Desde el inicio del gobierno, dije que no iba yo a tolerar ningún acto de corrupción, ni siquiera de mi familia, que solo me hacía cargo de mi hijo Jesús Ernesto, porque es menor de edad. De modo que quien sea acusado de actos de corrupción, de cualquier ilegalidad, tiene que ser investigado, sancionado y no debe de permitirse la impunidad. Ese mismo tarde, la Secretaría de la Función Pública, el Meréndiga Sandoval, pues finalmente confirma que se va a iniciar una investigación. Pero la pregunta es, si los ventiladores ya se van a regresar, si el mismo IMSS dice que no le pagó a León Barlet y a Cyber Robotics y que no cumplían además con el 100% de las especificaciones técnicas, ¿qué va a pasar en la Secretaría de la Función Pública si no hay daño? Bueno, esperemos saber qué pasa en los próximos días en el caso Barlet. Mientras tanto, pues con esta información que obtenemos en Mexicanos contra la corrupción de la impunidad, pues cerramos este capítulo de León Barlet y la venta de ventiladores en Hidalgo.